Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar es yo de fantasía, mi cantar flor de melancolía que yo te vengo adentro. Granada, tierra ensangrentada en el paredes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ajos varos. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca alegrana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un rabo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera un marco a la firgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le diera un marco que le diera un marco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena